¡Double! ¡Terminamos el video, sí! ¡Claro que sí, güey! ¡Hostia, que lo tenemos aquí! ¡Lo que se viene! ¡Joder! ¡No me lo creo! Ok, tenemos los rewards, ya. Tenemos los rewards. ¡Joder! ¡Increíble, tío! Es que esto es una locura, es una barbaridad. ¡Joder! Ok, tenemos los de bronce. Silver, oro, platino, diamante. Champion, gran champion. ¡Y! ¡Y! ¡Supersonic Legend! ¡Oh, my God, güey! ¡Dios mío! Nunca lo había conseguido, hermano. De verdad, nunca lo había tenido por acá, bro. De verdad, nunca, güey. Es mi primera vez consiguiendo esto y es epiquísimo, joder. ¡Qué locura, macho! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡El título y el otro título! ¡Oh, my God! ¡Qué bello se ve! ¡Qué hermoso, tío! Ya lo quiero traer todo el rato, hermano. Porque es mi primera vez llegando a Super Sonic. ¡Joder! ¿Cómo lo petaríamos con esto, eh? ¡Ok! El Rocket Pass ya debe de estar, ¿no? Estamos dando play, cabrón. Le estamos dando fucking play. ¡Oh, my God, chad! La season está epiquísima, joder. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. La season está, pero epiquísima, ¿eh? ¡Joder! Es que, tío... ¡Yo flipo! ¡Yo flipo! ¡Yo flipo! ¡Neta nadie! ¡Neta nadie, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos por acá el Rocket Pass! Tenemos un segundito. Ya saben, gente. Todos ahora mismo... Todos ahora mismo comprando su Rocket Pass con código ELNENE. Código ELNENE. Código... ¡Chat! ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? Díganme el fucking código, cabrón, ahora mismo. Díganmelo ahora mismo. ¡El NENE! ¡El NENE! ¡El NENE! ¡El NENE! ¡Ok! Todos usando ese código en su tienda. Una vez lo pongan, compran sus créditos. ¡Y el Rocket Pass! ¡Lo compramos! ¡Lo tenemos! ¡¿Qué es esta mierda?! Digo... ¡Ay! 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 ¡Perdón! ¡Esperen! ¡Ay! Me acordé que Rocket League... Me acordé que Rocket League son compas, güey. ¡Ay! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No, no, no! Así no era. Así no era. ¡Eh! ¡Vao! ¡Vaya coche, tío! ¡Vaya tela! ¡Hostia! ¡Vaya tela, chaval! ¡Vaya tela! Güey, esta mierda es un robaniños, loco. Es que, ¿qué es esto? Esto, esto literal es un robaniños, güey. Ok. A ver. No nos quejamos. Está bien. Primer coche del... Del Rocket Pass. Bonito. Veo. Bonito. Hermoso. A ver, vamos a ver cómo... Güey, siento que esta mierda es una Merc... ¡Fuerte! ¡Anaje! Una Merc... Una Mer... Potente, güey. Un banner. Un Heavy. Pesado. Igual que mis equipos en Ranked. ¡Ja! Eh... ¿Esto qué es, güey? Una Dical. Pues vaya Dical de mierda, ¿no? Güey, todo está basado en un cómic, ¿ok? Todo está basado en un cómic. En un anime, loco. Buen pase, pa. Un boost. Igual. El boost cómic. No sé, ni se escucha el boost, loco. ¡Súper sketchy! ¿Ok? Y otra Dical. Esta Dical está buena, ¿eh? Decente. Música. Mil créditos. Digo, cien créditos. ¡Oh! Miren, una corona que posiblemente nunca vaya a usar, güey. Un banner. ¡Ah, la mierda! El banner está bueno, ¿eh? Ok. Otra Dical del nuevo coche. ¡Oh! El Alfa Boost, güey. Versión pobre, cabrón. Ok. Ruedas. Se le cayó. ¿Cómo que se le cayó? Pensé que se me había caído. Me asustan, güey. ¡Oh! ¡Stickers! ¡Stickers! ¡Ah, huevo! ¡Qué útil, güey! ¡Qué útil, cabrón! De seguro me voy a divertir bastante con esta nu... ¡Cien créditos! ¡Ruedas! ¡Marco! ¡El dientón! ¿Qué hace el puto tenderetero de mi abuela aquí, güey? ¿Qué hacen colgados los calcetines de mi abuelo aquí, cabrón? ¡Ok! ¡Ruedas! Los botones que usa para tejer la perra de mi abuela, loco. ¡What the fuck! Denme un segundo, ¿ok? Estoy ahora mismo mandando un mensaje a las oficinas de Rocket League. Estoy ahora mismo mandando un mensaje a las oficinas de Rocket League. Denme un segundo. Me dijeron que... Que no les importaba mi opinión. ¡Crack! ¿Ok? ¿Una Dical? ¡Ey! ¡Es una Dical Versace, loco! ¡Una Dical Versace, cabrón! ¡Ok! ¡Cien créditos más! ¡Eh, chat! ¡Miren! ¡Lo mejor de este pase! ¡Ja! ¿Ya? ¡Ok! Otras ruedas. XP Boost. Otras ruedas. La Spike del Valorant, cabrón. ¡Ok! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Ok! ¡Qué pido! ¡Ja! Otra Dical. Otra Dical. Buenas ruedas. Que nadie va a usar. ¡Ok! Esperen, tranquilos. Tenemos fe. Tenemos fe. ¡Wey! ¿Qué es esto? A ver, tenemos fe, güey. Tranquilos, la fe sigue ahí, güey. Otro bus. Otra rueda. A ver, estos están decentes. Estas sí están decentes, güey. Otra Dical. Güey, esta Dical la sacan en todos los pases, loco. Nunca cambia. El bus este está bueno, güey. Está bueno este bus, güey. Como para un SIDA en los ojos, ¿no? A ver, otro marco. Ruedas. Comic. 100 créditos. Dical para el nuevo coche, loco. Ruedas. Dical para el nuevo coche. Ruedas. ¡Hey! ¿Dónde está el cabit? Eh, Dical. Ok, vamos en el 67 y sigo teniendo fe. ¡Oh! ¡Shit! Ojo. Las rueditas hackers, bro. Doxiado. ¡Papú! Güey. Me gusta. Me gusta. A ver, fuera de pedos me gusta, ya. Fuera de pedos me gusta. I like it. I like it. Está buena, está buena, eh. ¿Y el 70? ¿Qué es el 70? ¿Qué se supone que cambia este coche con el primero? Güey, ¿qué es eso? ¿Cuál es el cambio del primero y el último, güey? ¿Cuál es el cambio? A ver. Ok. Ok, gente. A lo que viene en todo, güey. A lo que viene en todos. Nos hacemos un nuevo preset. Nuevo preset hecho. Nos ponemos el nuevo coche. ¡Ja! La roba niños, ¿qué? Nuevo cochecito. Lo ponemos por acá. No sé, puede ser. Mate pa. Sale ese mate pa. Matecito. Mate so, bitch. Vamos a ponerlo color verde, güey. Full fucking Mike Wazowski, güey. Full Sullivan, güey. Ruedas. Mis rueditas. Y nos vamos a poner de explosión la de Super Sonic Legend. Así es, hermanos. Porque yo sí llegué a Super Sonic Legend, hermanos. Miren lo más, güey. Miren qué bella se ve esta mierda, loco. Esto sí está rico, güey. Güey, ¿por qué ponían papeles de baño de explosión, cabrón? El señor Sol. Es que está muy bien la idea, pero, o sea, normalmente para jugadores competitivos este tipo de cosas no nos sirven, ¿saben? Pero para gente que es nueva y se va por el diseño de las cosas está muy bueno, güey. Pero como jugador competitivo es algo que normalmente no usas, güey. Vamos a darle dos partidas. Vamos a probar el nuevo coche. Vamos a ver qué tal, ¿ok? Ok, empieza. ¡Venga! Ahí está. Venga, vamos para abajo. Cuidadito, cuidadito con la trocona. Creo que ese güey también trae el nuevo coche, güey. Creo que todos queremos probar el nuevo coche, cabrón. Está curiosito, güey. Ay, lo siento. Si te sentís sola cuando seas embargada. ¡Cuidado! Vamos para abajo, güey. Quiero ver qué tal los vergazos de este coche, güey. ¡Casi, bro! Casi entra, bro. ¡Buena karma! ¡Otra más, otra más! ¡Eso es gol! ¡Eso es fucking gol, cabrón! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes que soy gol, cabrón! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Venga, venga, venga! Seguimos. Easy kick-off. Easy kick-off. Easy kick-off. Ahí está. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡La fucking explosion, cabrón! ¡La fucking explosion! Ok, izquierda, güey. ¡Izquierda, por favor! ¡Veladas izquierda! Y literalmente meto un golazo. ¡Oh, shit! Golazo, bro. Golazo, bro. Seguimos. Seguimos. Tranquilos, chat. Güey, no nos tocó el Mike Wazowski de uña, güey. Yo quería Mike Wazowski de uña, viejo. ¡Bumpeadín! ¡Oh, oh! Lo esperamos. Buena karma. Seguimos. No, chat. No es un mystic karma. Es un absorben karma. Es un... Poder competitivo. ¡Ojo! Esperando la llama. ¡Bum! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, güey! ¡Ay! ¡Parece un huevo, ¿no? Parece la cabeza de tu compa el cabezón. Quería pasársela, güey. Nice. ¿La otra? ¡Let's go, güey! Le valió. Literalmente dijo. Toma el pase y vamos a ver mi explosión. ¿Por qué? Porque sí, güey. Porque sí, carnal. Es la MEP 2.0, carnal. ¡Pum! Y ya están tinteadísimos los del otro equipo. ¡Toma! Es más, vamos a aniquilar, güey. Esto parece GG, ¿eh? Esto parece GG, hermanos. Esto parece que aquí se acaba, carnales. Es feísimo, güey. Parece a... Güey, parece... Es cierto. Parece personaje Among Us, loco. Casi, bro. Listo. Venga. No, no se la puede robar, güey. Ni pedo. ¿Te gusta Marcianeke? Hermano Marcianeke es vida. Marcianeke es God. ¿Qué? Lo siento, bro. No puedes meter gol, hermano. Lo siento. Ahora sí, el Mike Wasowski se viene con un golazo, güey. No, sí le dio, güey. Y eso posiblemente sea... Fuera. Oh, la fallaron. Menos mal. No tengo boost. Nice. Buena, buena. Ya, ahí está. Nos acomodamos ahora sí, güey. No, no le puedo dar. Ocupo boost. ¡Ah! Güey, el coche literalmente te tapa todo, güey. ¡Wey! El coche este literalmente te puede tapar cualquier ángulo, güey. Tengo que aprender a pegarle y me voy a hacer una bestia parda. ¡Adiós, güey! No problem, no problem, pa. No problem, pa. ¡Adiós, güey! ¡Wey! ¡A chingar a su madre, loco! ¡Adiós! El patatamóvil, cabrón. El Mike Wasowski, güey. ¡Ojo! 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 ¡Venga, Carmita, güey! ¡El huevín! ¡El huevín con el pase, güey! Nice. Este coche insta te suba a Super Sonic Legends, bro. ¡Pasecito Ricky! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí, güey! ¡Pasecito Ricky para tu casa, cabrón! Nice. ¡Qué buena, güey! Izquierda, izquierda. No mames. ¡No mames, me unpio! ¡Toma! ¡Wey! Esos tiros son clave con este coche, güey. Esos tiros van a ser clave, te lo juro. ¡A la mierda, güey! El tiro que saqué con flip cancel, güey. Nice. Venga. No mames, me unpio. ¡Wey! ¡Déjenme! Yo no hice nada. Ok. Vaya mierda. Güey, me están bompeando todo el rato esos tipos, eh. No, güey. ¡Ojo! Eso es gol. ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Ay, no! Eso suena... Este... O sea, de venganza, chat. O sea... De venganza, ¿saben? O sea... De vengarme, güey. Espero me entiendan, vaya... Güey, me bompeas una vez y literalmente te voy a hacer la vida imposible, cabrón. ¡Double! ¡Terminamos el video, sí! ¡Claro que sí, güey! ¡Claro que sí, güey! ¡Claro que sí, güey! ¡Claro que sí, güey! He acabado. En el rival, bro. ¡Ah, huevo, loco! ¡Nice! Gente, recuerden. Voy a estar haciendo un sorteo. Muy atentos a mis redes. En un momento les voy a publicar el sorteo por Twitter. Y más de rato, porque creo que todavía no me he mandado los códigos. ¿Cómo se le llama esto? Les hago el sorteo de Twitch, ¿va? Recuerden, vayan a seguir. Igual voy a hacer un sorteito para Instagram. Vayan a seguirme ahora en Instagram. Voy a hacer una historia sobre el sorteo posiblemente. Si no, voy a hacer publicación. Aquí está mi Insta. Los que vayan a seguir ahora mismo van a estar participando. Y... Creo que nada más, ¿va? ¡Gente! ¡Gente de YouTube si están viendo esto! Vengan todos a Twitch. Twitch Nene Creative, locos. Streams todos los días. Y vamos a estar sorteando 10 Rocket Pass para que se vengan. Esto ha sido toda la nueva season. Season bien decente. Se viene una season bonita, güey. Espero grandearle bien y llegar al top 10, top 100 del mundo de nuevo. Buen pase. Pase decente. La verdad, a mi gusto... A ver. A mi gusto competitivo. No de los mejores. A mi gusto diseños de los mejorcitos. Recuerden comprar el pase con... Código ELNENE en la tienda. Recuerden ponerlo siempre porque a veces se borra. Código ELNENE. Cómo sale en mi overlay. Y eso, gente. Muchísima suerte en sus rankings, en sus placements. Sí, querida. ¡NEYtså! ¡Já sure! ¡Já sí! ¡Já sí! ¡Já sí! ¡Já sí! Gracias.